¡Suscríbete al canal! Estoy muy contenta de volver por aquí a visitar estas tierras y de ver que los conocimientos y la capacitación que les hemos querido brindar sí los han puesto en práctica, que sí han querido aceptar esa capacitación tan importante para la mujer colombiana, para la mujer del Meta, para todas ustedes, todas las familias que nosotros hemos querido seguir con este curso. ¿Por qué? Porque Andrés está proponiendo un desayuno y un almuerzo para todos los niños inscritos en el sistema escolar público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos saben que la educación y la nutrición van de la mano. Y como dice Andrés, no puede el Estado seguir invirtiendo tantos recursos en los niños desnutridos, porque los niños desnutridos son cerebros perdidos. Y nosotros queremos darle la protección integral a los niños colombianos. Pensar en el presente de esos niños colombianos para que sean un buen futuro el día de mañana y para que sean nuestros futuros líderes que nos van a ayudar a manejar este país. Por eso, quiero darles las gracias por el interés que han tomado y la participación de ustedes con este curso. Darles las gracias a todas las instructoras, a todas las personas que han podido llevar a cabo estos cursos. A Guillermo también por su interés, que desde la primera vez que vine, quiso estar interesado en este programa y sacarlo adelante aquí en el Departamento del Meta. Ustedes saben que el Departamento es un gran productor de soya y precisamente los productores y cultivadores de soya no conocen la bondad del producto. No saben lo importante que es para la salud, porque la mayoría de la producción la mandan para que se produzca aceite, pero no conocemos las bondades de la soya y no conocemos la economía también de este producto. Yo quiero que este curso no se quede aquí, que de hoy en adelante, después de que graduemos a las señoras que tomaron el curso, salgan ustedes a crear sus propias pami-empresas y microempresas, a poder divulgar los conocimientos. Porque yo siempre he dicho, es más importante llevar capacitación a la mujer colombiana que cualquier carrito o cualquier muñeca que les traiga yo para sus hijos. Aquellos que vienen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creo que como este programa es liderado por mujeres, tenemos que incrementar esa capacitación para la mujer colombiana. Nosotros sabemos que las mujeres somos capaces de mucho. Yo digo que las mujeres tenemos todas cuatro y cinco trabajos invisibles, solamente un trabajo visible. Ese trabajo visible para las madres comunitarias es el trabajo que hacen día a día cuidando a nuestros hijos. Por eso yo quiero más y mejor capacitación, no solamente las queremos capacitar para que aprendan las minutas y para que aprendan el cuidado del niño, sino capacitación académica para que ellas puedan dar esa capacitación académica a tantos niños que están cuidando. Que la nutrición comunitaria sea un curso alternativo para los hogares de bienestar familiar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de dar la bienestarina, no, todo lo contrario. Quiere decir que vamos a multiplicar los panes que nos llegan a los hogares de bienestar familiar. Porque ustedes se dieron cuenta que a través de este curso de nutrición se multiplican los panes y que nunca nos falta el bocado, el pan de cada día en nuestros hogares. Quiero también fortalecer esos centros zonales. Me preocupa ver que la cúpula de bienestar familiar está llena de puestos administrativos. Y me preocupa ver que los centros zonales están desocupados de personal. Ahí tan solo tenemos cinco o seis profesionales para atender esa multitud tan grande de colombianos. Vamos a fortalecer los centros zonales y vamos a darle la oportunidad a los colombianos que los atiendan como Dios manda. Y digo como Dios manda porque nosotros los colombianos nos merecemos esa atención. Los niños se merecen ese cuidado y las mujeres también. ¿Y en qué consiste esta jornada única? Que todos aquellos niños que estudian por la mañana puedan quedarse en sus colegios por lo menos hasta las cuatro de la tarde, practicando actividades extracurricurales, actividades deportivas, recreativas y teatrales. Y que todos aquellos niños que estudian por la tarde puedan hacer esas actividades por la mañana. Que aquellos planteles donde hay más de dos jornadas poco a poco en el gobierno de Andrés se van a implementar los colegios y las escuelas para ampliarlos y mejorar sus instalaciones para que todos podamos tener cabida en esa jornada única que estamos ofreciendo para los niños. No queremos más niños entrando en el vicio de la drogadicción, de la prostitución y en el vandalismo. Yo aquí en este colegio, quiero un fuerte aplauso para el licenciado Julio. Para el pueblo colombiano, educación y capacitación. Él ahorita, como ustedes vieron, me llevó a que viera los laboratorios de computadores y de nuevas tecnologías que tiene. Eso, precisamente, le dije yo, eso es lo que quiere Andrés Pastrana a nivel nacional. Llevar a todos los colegios y escuelas el computador. Que el computador sea uno de los mejores amigos del niño, del joven. Que a través del computador nosotros podamos viajar. Porque llega uno a diferentes países del mundo, aprende sobre ese país. Que a través del computador podamos aprender otro idioma, como el inglés, que es tan importante para nosotros los colombianos. Que a través del computador podamos conseguir nosotros nuestro trabajo. Porque cuántas personas, por no saber manejar computador, lo rechazan en el trabajo y no le dan ese trabajo tan necesario para el colombiano. Quiero que este colegio, que esta concentración escolar, sea una concentración modelo para el pueblo colombiano. Y a eso vamos a llegar. Yo creo que ustedes todos oyeron el debate de Andrés cuando hablaba de la educación de los niños. Ellos, al día siguiente de que Andrés estuvo en su debate prometiendo que quería llevar computadores a todos los colegios y escuelas del país, me llamó el presidente de una compañía muy importante de computadores y me dijo, señora Nora, quiero decirle que si Andrés Pastrana sale elegido presidente de Colombia, vamos a llevar computadores a todos los colegios y las escuelas del país. ¿Qué tipo de tecnólogos quieren ellos que nosotros les capacitemos para que inmediatamente después de dos o tres años de estudios, ellos puedan salir y conseguir un buen trabajo y sobre todo muy bien remunerado? Queremos darle también la posibilidad a todos los jóvenes estudiantes que hayan tenido un buen promedio en sus calificaciones, que hayan podido obtener su matrícula para entrar a la universidad. Y si vemos que con dificultad va a poder pagar la totalidad de sus estudios a través de los créditos del ICTEX, de las becas que ofrece el ICTEX, vamos a ayudarles para que ellos puedan estudiar. No queremos más los recursos del ICTEX en bolsillos de los corruptos, no queremos más los recursos del ICTEX en un banco esperando a cobrar intereses, los queremos para capacitar el pueblo colombiano y para que los jóvenes y los estudiantes y la mujer se capaciten para poder salir adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con más y mejores incentivos para los docentes. Vamos a reentrenar el 15% de los docentes cada año en el gobierno de Andrés, pero sin necesidad de sacar ellos recursos de sus bolsillos para poderse capacitar. Es obligación del Estado capacitar a los maestros, a los docentes. Es obligación del Estado mejorar la calidad de la educación en Colombia. Queremos también ofrecerle a los jóvenes un servicio militar profesional. Que todos aquellos jóvenes que quieren entrar al servicio militar y les guste esa carrera militar, vayan a prestar su servicio militar. Que todos aquellos jóvenes que no les gusta la carrera militar, puedan prestar un servicio social obligatorio. En las veredas, en los municipios y en las diferentes poblaciones marginadas. Niños, también queremos llegar con campañas de prevención y educación contra la drogadicción. Nuestros niños colombianos están empezando a consumir droga desde los 10 años. Qué tristeza los 10 años para un padre de familia ya tener ese problema de consumo de droga en su hogar. Por eso, queremos llegar con campañas de prevención y educación contra la drogadicción. Educando a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia y a los docentes. Y a todas aquellas personas que estén alrededor del niño o que estén alrededor del posible consumidor. Todos debemos estar alertas ante este flagelo que es la drogadicción. Y estar muy bien capacitados para evitarlo. Queremos ayudar a todos aquellos alcaldes o gobernadores que dentro de su programa de gobierno quieran implementar más parques, hacer más parques, más canchas múltiples y más pulideportivos. Y si vemos que no les alcanzan los recursos, el Estado va a financiarlos, va a apoyarlos con recursos del Estado para que lleven a cabo más recreación para los colombianos. Hace precisamente cuatro años me hice presente también aquí en el departamento, regalando un parque a la comunidad del Meta. Un parque aquí a la comunidad, como lo hice en 30 diferentes departamentos. Yo siempre que he hecho campaña, hago campaña, pero por los más necesitados. Hago campaña para beneficiar a las comunidades más necesitadas. Y este año lo he venido haciendo, llevando capacitación a las familias colombianas. ¿Qué cerca tiene María Ema? Andrés me tiene a mí y estoy todavía más cerca de María. La María Ema, Andrés también tiene a Ingrid Betancur. Tiene a Claudia Blum. Tiene a María Paulina Espinosa. Tiene también a Gloria Quiseno del M19, que hoy en día está aquí con nosotros. Tiene, como les decía, a Claudia Blum. Tiene un grupo de mujeres, a Marisabel Rueda. Tiene un grupo de mujeres que están con nosotros. A Lucy Nieto de Sanper también la tiene, Andrés aquí. ¿Y por qué se vienen a quejar que Andrés no tiene mujeres que quieren votar por él y que la mujer no lo respalda? Eso no es cierto. La mujer respalda a Andrés Pastrana porque él sabe que lo que dice lo cumple. Hoy en día tenemos 14% desempleados y 4 millones de pobres más. ¿Y dónde están los empleos que nos prometieron? Se desaparecieron. Por eso, esta política de rebajarle los impuestos a todas las empresas que generen empleos es muy buena. Se le rebajarán los impuestos también a todas aquellas empresas que contraten discapacitados, limitados físicos. A ellos también hay que darles la oportunidad. Cuando se limita una persona en una familia, por lo menos se limitan dos personas al lado de él. Por eso queremos darle poder laboral a las personas limitadas físicas, porque en Colombia hoy en día hay 4 millones de limitados físicos. Respecto al agro, ustedes que se encuentran aquí rodeados de posibilidad para poder cultivar, quiero decirles que Andrés Pastrana le va a tender la mano al campo colombiano. ¿Cómo es posible que hoy en Colombia existan 14 millones de hectáreas donde se puede cultivar? Y tan solo estamos cultivando 4 millones de hectáreas. ¿Cómo es posible que estamos importando más de 1 millón 300 mil toneladas de maíz, pudiendo sembrar maíz en todos los potreros que están desocupados y hasta en el mismo jardín de los diferentes colombianos? Es que es absurdo. Como dice Andrés Pastrana, es que ya ni la bandeja paisa es colombiana, porque el arroz lo traen de la China. Los fríjoles los traen del Brasil, los huevos los importan del Ecuador y la carne la traen de la Argentina. Y la misma bandeja donde se come uno, la bandeja paisa, es hecha en Taiwán. Entonces le están dando trabajo a los agricultores de los países vecinos y no le estamos dando trabajo a los colombianos. No le estamos dando trabajo a ese campesino colombiano que está emigrando permanentemente a las grandes ciudades, formando cinturones de miseria, formando grupos de desplazados. Es por eso que vamos a darle más capacitación al campesino, a su señora y a sus hijos. Que desde pequeños los niños, hijos de los campesinos, aprendan a amar el campo, aprendan a cultivarlo y a quererlo para que no se sigan desplazando tantas familias a las grandes ciudades y para que no tengamos ese problema tan grande que están sufriendo hoy en día los desplazados. Queremos también atender el campo con más subsidios. Darle la posibilidad al campesino de que tenga subsidios para poder adquirir tierras a buenos precios. De que cuando no las pueda adquirir, las pueda alquilar y las pueda trabajar. De que tenga también subsidios para adquirir maquinaria tecnológica. Se van a crear unos centros muy importantes que se llaman centros de investigación tecnológica, donde el campesino puede ir a informarse qué tipo de producto quiere Colombia que produzcamos, qué tipo de producto se va a dar en mi tierra, qué tipo de producto me va a poder mi gobierno comprar y así sucesivamente para que el campesino fácilmente pueda adquirir tierras, cultivar y pueda adquirir también maquinaria para hacer.